Señor Alberto Torres, ¿a quién nos tiene adelante? Señor Juan José, bueno, pues continuó esta importante sesión del Congreso y pudimos rescatar un poco a el diputado Carlos Quintana Martínez, es el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional. Juan José, a quien bueno, ya le hemos comentado sobre esta esta encuesta, pequeña encuesta que estamos haciendo sobre los resultados de la elección en la Unión Americana. Te pongo en la línea al diputado Carlos Quintana, Juan José. Buenas tardes, Juan José, gusto saludarte. Hola diputado, te agradezco mucho que tomes la llamada y te pregunto tu opinión, ¿qué opinas de el resultado en la elección de los Estados Unidos? ¿Es para preocuparnos? Mira, Juan José, primero decirte que que tenemos que estar unidos los mexicanos, los michoacanos, que hay mucho por hacer aquí en el país y que estoy convencido de que vamos a tener la capacidad de sacar al país adelante. Y la gente que está allá, yo lo único que pediría a la autoridad es de que le den respeto, que respeten a la gente que va a ganarse, este, con el sudor de su frente, los, este, unos pesos. Es gente trabajadora, gente decente, gente que sabe hacer las cosas. Y yo lo que le pediría para todos los mexicanos, al gobierno americano, que la respeten y que les garanticen sus derechos humanos. Yo espero que la economía esté estable, estoy convencido de que si estamos unidos y trabajamos, podremos enfrentar todo lo que, lo que pueda, lo que se pueda desencadenar, Juan José. ¿Ya se está analizando formalmente o se analizará formalmente este resultado desde el punto de vista del legislativo de lo que podría pasar? No se, no, no se ha analizado, decirte que, que nos debe de dar una gran lección este, este resultado, fue contra cualquier pronóstico y tendremos que seguir trabajando. Yo invitaría a todos mis compañeros, mis compañeras, a los michoacanos a estar unidos y trabajar por ese michoacán que sí es posible, un michoacán desarrollado e industrializado, Juan José. Diputado Carlos Quintana, te agradezco mucho estos minutos que le has dedicado a nuestra audiencia. Al contrario, Juan José, gusto saludarte, que estés muy bien.